Mi única finalidad era normalizar el centro vecinal y bueno, ahora llega esta oportunidad que hace un mes y medio con la asunción de Javier Nari, que empieza a hablar conmigo para ver si podemos regular la situación y bueno, ahí empezaron a surgir todos estos temas. Yo me puse a hablar con varios vecinos, sabemos la inquietud porque por ahí a veces, gracias a ustedes, la gente conoce que uno es interventor y viene y te habla, normalmente dicen, mira, pasa esto, pasa esto, pasa lo otro y bueno, generalmente hoy plasmado en la reunión, faltó gente porque había hablado nada más que cada uno con sus, lógicamente por trabajo, por distintas actividades no pudieron, pero bueno, que están continuamente informándome. Hoy se habló mucho sobre el tema que lo más principal fue el tema de la seguridad, tema iluminación, un barrio que ya se está transformando en grande, en donde bueno, hay distintas inquietudes y distintas faltantes que bueno, hoy se tiraron sobre la mesa y el Ejecutivo tomó nota como para empezar a solucionar los inconvenientes. Lo que es la calle Frontisi, que ahora, o sea, es una avenida, el tema de los semáforos, retardadores de velocidades, porque cuando el semáforo de calle Brasil se pone intermitente, esto parece una pista de auto, porque nadie respeta nada, entonces bueno, y acá hay mucho movimiento, es la entrada a la ciudad, después también tenemos el colegio. ¿Qué pasa con ese tema, el tema de los alumnos? El tema de los alumnos, yo me acuerdo muchísimo año, yo hace muchos años, casi 30 años que vivo sobre Frontisi y el tema del colegio, antes cuando estaba el director Manzi, por ejemplo, por eso se creó la ciclovía, o sea, todos los chicos iban por la ciclovía, en cambio hoy, y el que iba por la ruta le poníamos estaciones, en cambio hoy los chicos van por la ciclovía, van por la ruta, van por todas las calles y no respetan nada, y bueno, también el tema es que suceda un accidente, porque también en su momento... ¿Pero más control? Más control, exactamente, más control. Lo único que le pedí como último al intendente es que se vea la posibilidad de construir el centro vecinal, porque es el único centro que no tiene sede propia.